En el mar y en vacaciones, poco importa el COVID-19. Está muy relax, está muy chido la verdad. Víctor viajó desde Texas para disfrutar de Cancún y aunque asegura que sí hay un poco de incertidumbre, vale más relajarse y divertirse ahora que está permitido. No tengo mucho temor, porque ya me dio y no estoy bien. Y aunque en la playa parece que no pasa nada, sí hay propagación. En Quintana Roo, punto turístico internacional, los casos incrementaron al triple. Del 19 al 25 de diciembre, 424 nuevos contagios. Al momento se han registrado 17 casos de Omicron en turistas que visitaron Cancún, 3 en Paraguay y 14 confirmados en Brasil. Las autoridades afirman que la cifra no resulta peligrosa, ya que la tasa de letalidad en todo el país sigue disminuyendo. Con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron. El gobierno mexicano dejó claro que por lo pronto no le preocupa la variante Omicron de la que ya hay 42 registros. Sin embargo, no descarta la aparición de una cuarta ola. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Omicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones. Pero los turistas siguen llegando. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, las filas son bastante largas. Allá no vi esto. Hay viajeros que ya vieron el panorama de otros países como Estados Unidos, exigen mejorar las medidas. Los controles internos son más reclamados. No hay tanta angustia a cómo se vive allá. Y es que este país no tiene restricciones para el ingreso aéreo. Y como escudo, solo conserva las reglas sanitarias básicas. Sana distancia, cubrebocas y manos limpias.